Y seguimos con más de A Tu Salud y como les había anunciado, está en nuestro estudio Daniel De Paoli, miembro de la Junta Directiva de Fundas Perven, quien nos va a contar sobre lo que significa vivir con Asperger. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, María Laura, mi nombre es mío. ¿Cómo podemos explicarle a la gente qué es el síndrome de Asperger? Bueno, básicamente tenemos que decirle a la gente que primero tienes que hablarle bien, tienes que conocerlo, porque la gente no sabe cómo es el síndrome de Asperger, no tiene ni idea cómo tratar eso. Muchas veces no se nota ese síndrome, no se nota. Por eso, cuando una persona tiene un comportamiento distinto o particular, distinto a la gente regular, entonces hay que primero conocer la profundidad y después llevarlo con un doctor para ver si tiene o no tiene Asperger. ¿Cuándo te enteraste que tenías Asperger? Me enteré de que tenía Asperger hace 12 años, en el 2001, en septiembre, para ser exactos. Fue como una especie de aclaratoria que aclaró mi vida, porque yo cuando era joven quedaba un chico un poco distinto a los demás, y entonces yo me preguntaba por qué era tan distinto. ¿Cuántos años tenías? 15 años tenía en ese entonces. O sea, que ya habías tenido 15 años sintiéndote diferente, pero sin saber por qué. Exacto. Ok. Ahora, ¿qué ha significado, qué ha sido lo más duro para ti de vivir con esta condición? ¿Qué te hace especial, además? Bueno, lo más difícil podría ser socializarme con la gente, entrar en el mundo de las personas regulares. Nuestro síndrome se caracteriza porque tenemos dificultad para sociabilizarnos con las personas, para tener una relación social. Y eso, obviamente, me ha costado mucho trabajo aplicarlo. Eso lo apliqué poco a poco con el pasar de los años. Y, obviamente, me imagino que recibiendo apoyo de los que saben. Pero, claro, de los especialistas. De los especialistas en autismo como de mi familia. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y al regreso me gustaría que me comentaras si sientes que esta condición te limita en algo. Pero, por supuesto, eso me lo respondes al regreso. Así como también la importancia que he tenido en tu vida, el apoyo de los familiares, de los amigos y, por supuesto, también de los especialistas. Quédense con nosotros, que en minutos continuaremos conversando con Daniel De Paoli, miembro de la Junta Directiva de Fundas Perven, quien nos está hablando acerca de lo que significa para él vivir con asperger. Y ya en la segunda parte del programa estaremos conversando con otro especialista sobre la primera consulta del bebé al odontopediatra. ¿Qué tan importante y pertinente es? Si ustedes tienen preguntas e inquietudes, las pueden compartir con nosotros por el 0212-9765-889 o a través de nuestro servicio de mensajería de texto. Con el móvil celular envíen su pregunta al 889, escriben la palabra salud, dejan un espacio, luego teclean lo que nos quieren decir. El valor del contacto, un Bolívar fuerte, más básico, más IVA. Si quieres más información, visita tusalud.com o larománticafmcenter.com.be. Y seguimos con más para su bienestar, conversando en esta primera parte del programa con Daniel De Paoli, miembro de la Junta Directiva de Fundas Perven, quien nos está contando sobre lo que significa vivir con asperger. A ver, dejamos una pregunta en el aire, Daniel, y es si sientes que tener esta condición te ha limitado en algo. La verdad no me limita. Yo creo que si veo algún límite, lo más recomendable es superarlo, porque no siento que me limita. Siento que me da una barrera más fuerte, pero no me hace como... Te hace las cosas quizás un poquito más difíciles, pero no te limita porque siempre puedes superar esas barreras. Exacto. Ok. Ahora, ¿qué tan importante ha sido en tu vida el apoyo de los familiares, de tus amigos e incluso de los especialistas? Muy importante porque gracias a mis padres, mis amigos y a la gente que me ha apoyado en especialistas en autismo, estoy donde estoy. Me va bien, he crecido, soy bachiller, soy universitario. Yo recientemente me gradué de la Universidad de Comunicación Social y también gracias a mí mismo, me aburlé, me creí en mí mismo. No fue sencillo, pero yo creo que mis padres fueron evaluarte en llegar a donde estoy ahora. Claro, me imagino ahora. Un mensaje que quieras darle a esas personas que están escuchando el programa y que tienen el síndrome de Aspeder, o un hermano, un hijo, un amigo, de alguien que tenga esta condición. Bueno, yo les diría que se quieran, que no se sientan nunca intimidados, que se sientan avergonzados de ese síndrome. ¿Por qué? Porque esto es una condición valiosa, es un don hermoso y dulce y fantástico. Yo soy orgulloso de ser Asperger, honestamente. Y si la madre que tiene un hijo con Asperger no lo deprima. Si eres orgulloso de tener un hijo único, distinto a los demás. Sinceramente, sí. Y porque ese hijo va a llegar lejos y le da el amor, el apoyo, el cariño y el respeto que necesita. Vamos a hablar de los contactos de la fundación, de Fundas Perven. Tenemos que el correo es fundasperven.com, también tenemos el blog Spock que es fundasperven.blogspock.com, también tenemos www.fundasperven.com, el twitter es arroba fundasperven y el teléfono de la fundación 0416 704 2264. Muchísimas gracias Daniel por habernos acompañado. Muchísimas gracias.